Hola amigos del jardín, ¿cómo están todos? Espero que anden muy 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 bien. Hoy tengo por acá, miren, un dibujo. Este es el dibujo de un nene que tiene partes del cuerpo. Tiene la cabeza, con la boca, la nariz, los ojos, las orejas. Tiene también un torso, con los brazos, las manos y los dedos. Tiene dos piernas, con dos pies que también tienen dedos. Pero, ¿saben una cosa? Yo me cansé un poquito de dibujar siempre un nene. Por eso lo voy a dejar descansando por acá. ¿Y saben qué? Hoy vamos a dibujar. Pero vamos a dibujar otra cosa, un robot. Miren, este es mi robot, Roboty. Pero, ¿pasa algo con este robot? Miren, tiene más brazos que el nene. ¿Me ayudan a contar cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Seis brazos tiene este robot! Porque claro, los robots no necesariamente tienen dos brazos y dos piernas. Hoy vamos a hacer un juego con un robot. ¿Tienen ganas? Hay que preparar primero papel y lápiz. Y miren, yo les voy a mostrar. Tengo por acá un sobre. En este sobre hay partes del cuerpo. Y en este otro sobre hay números. La señor Flor va a poner música para bailar. Y cuando pare la música va a sacar del sobre una parte del cuerpo y un número. Y eso lo vamos a tener que dibujar. ¿Están listos? Empiezo a la una, a las dos y a las tres. Paren, porque frenó la música. Y vamos a ver qué parte del cuerpo nos toca dibujar. A ver, a ver, a ver. Miren, ¿qué salió? ¿Qué es esto? Es una cabeza. Y esta cabeza es redonda. Pero la del robot puede ser cuadrada o rectangular. Y vamos a ver cuántas tenemos que dibujar. A ver. ¿Qué número es este? Es el número uno. Dibujamos una cabeza. Y seguimos bailando. Y paró la música. A ver qué parte del cuerpo nos toca ahora. Miren, ¿qué es esto? Es el torso. Todo nuestro cuerpo de acá. Y vamos a ver cuántos torsos le tenemos que dibujar a este robot. Y nos sale el número uno. Otra vez el número uno. Y lo dibujamos. Y a seguir bailando. ¡Soy un robot! Me muevo, baila el baile del robot. Al despertarme está un robot. Y paró la música. Y a ver qué nos toca dibujar ahora. ¿Qué es esto? Un brazo con una mano. Pero vamos a ver cuántos nos salen ahora. A ver. Miren. ¿Qué número es este? Es el cuatro. Tenemos que dibujar cuatro brazos. Y a seguir bailando. He encontrado un robot en frente de mi cama. Me ha puesto las zapatillas. Me ha lavado. Dos dientes han preparado. Y para la música. Y ahora tenemos por acá una pierna con un pie. ¿Qué cantidad tendremos que dibujar? A ver qué número nos sale. Y nos tocó este número que es el cinco. Hay que dibujar cinco piernas. ¡Qué difícil! Seguimos bailando. Y para la música. Y ahora tenemos que dibujar esto. ¿Qué es? Una boca. ¿Cuántas bocas tendrá nuestro robot? A ver, a ver, a ver. ¿Qué número nos toca? Y es el número tres. A dibujar. Uno, dos y tres. Y a seguir bailando que empieza la música. Y a seguir bailando que empieza la música. Y paró. Y nos toca dibujar orejas, guantas. A ver, a ver, a ver. Dos orejas. ¡Qué suerte que son pocas! Una y dos. Y bailamos porque ahora vamos a tener que seguir dibujando. ¡Vamos a ver! ¡Me muevo! ¡Baila el baile del robot! Y ahora muévete conmigo. Brazos delante. ¡Y paró! Y vamos a dibujar ojos. ¡Cuántos ojos! Y este robot va a tener seis ojos. ¡Cuántos ojos! ¡Guau! ¡Qué raro que está quedando! Brazos delante. Dobla los codos. Dobla los codos. Mueve los brazos. Mu, mu, mu. Mueve los brazos. Y esperen. ¿Por qué saben una cosa? Nos falta algo. Nos falta... La nariz. ¿Cuántas narices? A ver. Dos. Y muy bien, amigos, terminamos. El que quiere también, le puede agregar algunos pelos de resorte. Espero que se hayan divertido mucho y les mando besos a todos. ¡Tira la cabeza! ¡Cuántos narices! ¡Cuántos narices!